Y bueno gente, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que estoy haciendo una lobby privada semanal regalando dinero y RP a suscriptores. Y bueno, esta lobby la suelo hacer semanalmente los sábados por la noche hora española. Y bueno, para poder entrar en esta lobby de dinero y de RP lo que tienes que hacer serían los requisitos que voy a decirte a continuación. El primer requisito sería estar suscrito a mi canal y dejar un pedazo de like en cada vídeo. El segundo requisito sería seguirme en Twitter y en Instagram que lo tendréis abajo en descripción. Y bueno, el último requisito como digo sería poner un comentario positivo en cada vídeo y compartir el vídeo con vuestros amigos. Y bueno, una vez dicho esto vamos a empezar con este pedazo de vídeo. ¡Suscríbete al canal! Así que desde aquí te mando un saludazo. Y bueno, lo que vamos a hacer es pues hacerle totalmente millonario, ¿vale? Vamos a chetarle la cuenta como bien dice el nombre de la serie totalmente gratis a suscriptores. Y bueno, nos encontramos aquí en su apartamento, ¿vale? No sé cómo tiene apartamento, la verdad tiene como mucho en total puede que tenga 100.000 o un poquito menos. Pero bueno, como veis nivel 68 vamos a hacerle totalmente millonario y vamos a cambiarle la vida en GTA V Online. Mientras les cheto la cuenta quiero aprovecharos para deciros de que pues que si queréis que os chete vuestra cuenta totalmente gratis. Lo que tenéis que hacer es tan sencillo como pasarme vuestra cuenta pues al correo que tenéis en cada vídeo debajo en la descripción, ¿vale? Como digo chavales, el correo tenéis que enviarme vuestra cuenta, ¿vale? Es decir, me tenéis que enviar el correo y la contraseña de vuestra cuenta de Play 3, ¿vale? También deciros que pues si ya tenéis cuenta de GTA V Online, es decir, si tenéis ya un personaje con nivel y con dinero pues me vendría muchísimo mejor. Ya que si no tendré que pasarme los tutoriales y demás. Así que si tenéis una cuenta pues ya empezada me vendría perfecto. Bueno, vamos a desbloquearle todo, ¿vale? Y pues bueno chicos, lo repito porque la gente, bastante gente me lo dice. Y pues quiero deciros que la gente que me lo dice no es porque si no se entera o algo. Pero quiero repetirlo de nuevo en este vídeo que es una cosa muy importante, ¿vale? Mucha gente me envía en el correo pues sus cuentas, ¿vale? Como bien pido para setaros la cuenta totalmente gratis. Bueno, el caso, me envía la cuenta de GTA V de, bueno, de la Play 4, ¿vale? Me envía la cuenta de la Play 4 y me dice por favor setame la cuenta, es de PS4. Compañeros, quiero avisaros de que en Play 4 no se puede setar cuentas, ¿vale? Es decir, no hay hacks en PS4 ni en Next Gen, ¿vale? Solamente en PC y pues últimamente con cualquier mod menú te pillan. Solamente hay uno que no te pillan y que está bastante chulo, ¿vale? Yo en este caso no tengo GTA V para PC, pero si lo tuviera ese mod menú me lo compraría sin dudarlo para poder daros dinero a todo el mundo que sea de la plataforma de PC. Pero bueno chicos, deciros que toda la gente que me envía sus cuentas de PS4, quiero deciros que no hace falta que pierda el tiempo en eso. Ya que no se pueden setar cuentas en PS4 ni en Xbox One, ¿vale? No es que yo no quiera, es que no se puede, ¿vale? Solamente se puede en PS3 y Xbox 360. Así que chicos, si tenéis una cuenta de PS3 con GTA V Online, pues ya sabéis, si queréis con la chete, pues no dudéis en pasármela. Y bueno, vamos a ponerle el doble giro y un poquito más de munición extra, ¿vale? El doble giro me lo pide mucha gente. Y pues el fast run también, que sería básicamente correr un poco más. Vamos a ponerle snacks, armadura, un poco de, pues de los, ¿cómo se llama? Los petardos y esto, los, ahora no me sale el nombre, chavales. Y bueno, vamos a ponerle también desbloquearle todo a los objetos, los accesorios, se podría decir. Y bueno, editar garaje, vale, solo tiene uno, así que vamos a ponerle reemplazar todos los vehículos. Vamos a ponerle todo tuneado al máximo, eso también. Supers y vamos a llenarle el garaje de T20, ¿vale? Esto no lo he hecho en los dos últimos episodios, estoy dando cuentas. Básicamente porque la persona que me ha dado su cuenta no tenía garaje comprado. Así que si queréis que os ponga coches tuneados al máximo para que lo podáis vender, aparte de que ya tenéis 4 billones, pues igualmente pasadme vuestra cuenta y que tenga garaje, ¿vale? Pero bueno, ya le hemos puesto los coches en el garaje. Vamos a proceder a verlos un momentito. Entrar al garaje, perfecto. Vamos a ver que le he puesto una pintura bastante chula. Y si no se ha puesto la pintura, pues tranquilos que ahora le pongo una pintura bastante chula para que venda los coches y se quede con al menos un T20, ¿vale? Vale, no tiene pintura, así que vamos a ponerle la pintura un momentito, chavales. Vamos a editar garaje, este de aquí, perfecto. Reemplazar a todos. Un momentito a ver si encuentro lo que viene siendo el color. A ver. ¿Dónde podría estar el color? Ahora mismo no me acuerdo. A ver, voy a bajar para aquí abajo. Vale. Pues no, aquí no es. Vale, pues, ahora mismo no me acuerdo cómo ponerle el color. Pero, vale, sí, chicos. Es edit todos los colores. Vale. Vamos a ponerle ese de aquí tirando a rojo. Ahí están. Media, chavales. Fijaros, chavales, que, bueno, que está muy chulo el color. Eh, podríamos tirar también para verde, pero no. Pero quedaría muy feo. Azul. Madre mía, mía, mía. Azul está muy chulo, la verdad. Así queda blanco, así que nada. Vale. Eh, así queda muy chulo. Pero se vamos a dejar rojo, que está bastante, pero que bastante guapo. Y bueno, vamos a pasar al tema de, pues, los conjuntos. Vale, vamos a ir a la tienda de ropa. Y bueno, chicos, quiero repetirlo, chavales, que si queréis que os chete la cuenta vuestra de PS3, pues no dudéis en enviármela por el correo que tenéis abajo en la descripción. Vale, si no encontráis el correo, simplemente buscad un poquito bien por la descripción, que ahí está segurísimo. Vale. Bueno, vamos a ponerle por aquí, eh, aquí perfecto. Vamos a ponerle el conjunto de policía más el gorro. Vale, yo cuando hago una cosa, la hago bien. Y bueno, tiene aquí la bufanda esta. Bueno, la bufanda se la vamos a dejar, porque la bufanda se la puede quitar. Y pues no le va a joder el conjunto. Vale, pero por ejemplo, el gorro sí que se le va a poner 100%. Vale. Vamos a ver si encuentro el gorro. Aquí está, perfecto. Como veis, se le ha quitado directamente ya la bufanda. Así que perfecto. Y vamos a guardarlo, ¿vale? También quiero decir, chavales, que si os toca, pues, que os chete la cuenta. Un momento, ¿qué tiene aquí? Vale, pues, compañero, no quiero ser mala persona, entre comillas. Así que no quiero quitarte ningún conjunto. Así que te voy a poner el de policía y el de cuadraditos, ¿vale? El de hacker. Bueno, quiero decir, chavales, a todo el mundo que me envíe sus cuentas y que quiere que se la chete. Que, pues, los conjuntos, ¿vale? Que es, bueno, los conjuntos es una cosa que mucha gente me lo pide. Quiero deciros que los conjuntos, ¿vale? Eh, es una cosa, un tema bastante importante de que, eh, pues, yo no pongo, no pongo tantos conjuntos, ¿vale? Chicos, yo lo que pongo son dos conjuntos, este y el de policía. Y, pues, luego pongo, eh, conjuntos que, pues, inventados, ¿no? Que a mí me gusten. Es decir, que me lo invento, me hago un conjunto aquí inventado y lo pongo, ¿vale? Chicos, así que tampoco hace falta que me pidáis ningún conjunto en específico porque suelo poner los mismos, ¿vale? El de policía y el de hacker, que es el que estáis viendo a continuación. Perfecto, vamos a ponerle por aquí, vamos a quitarle los accesorios estos, un momentito, a ver. Eh, ahora tengo que encontrar, vale, vamos a dejarle este de aquí que dentro de lo que cabe no se ve tan mal. Y vamos a ponerle, un momentito, eh, un momento, ¿dónde está la parte de aquí? Perfecto, perfecto. Vamos a ponerle ese de aquí que está muy chulo y el gorro de policía. No, por favor, vamos a ponerle el gorro de hacker que corresponde a este pedazo de conjunto. Vamos a ver esto por aquí, perfecto. Vamos a ponerle el gorro de hacker, un momentito, que está por el principio, que a esto sí que me acuerdo. Perfecto, aquí está. Y pues ya tendríamos el conjunto de hacker que, sinceramente, a mí es el que más me gusta, ¿vale? Pues nada, chicos, ya tenemos la cuenta chetada del señorito Jorgex. Así que, compañero, desde aquí te mando un saludo y espero que siga siendo igual de activo que ha sido siempre. Porque te he visto por ahí en algunos comentarios. Así que, compañero, ahora sí que sí, yo aquí me despido. Espero que te haya gustado un montón este pedazo de vídeo. Y, por supuesto, si queréis que os ayude vuestra cuenta, envíadmela por el correo que tenéis siempre abajo en la descripción. Y, bueno, ahora sí que sí, chicos. Yo aquí me despido. Y pues nada, gente. Adiós.